Ah pues este no lo había divisado yo que chulo esta hombre No hombre, este es toro chulada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjense que este toro es un tesoro ¡Ah! No hombre, es un lujo! Fíjense que hay un ganado allá al otro lado Él está cuidando el ganado que él tiene ¡No lo deja que nacer! Que el Entonces que fue un someone Sucrypon ¡JAS! ¡No lo deja que nacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cu Gefühl! ¡Cuál! ¡Va! ¡Ya! ¿Lo ha? ¡Oh! Aplausos Que bonito, bonito lo tiene Don Pedro, antes era primordialmente agricultor Pero debido a que producir maíz ya no es negocio para él Se ha dedicado a la ganadería y ha destinado todas sus parcelas a la alimentación y producción de su ganado Y donde ordeñan, aquí Ahí ordeño, en los postes, una vaca y así, ahí vamos Ah, está bien Pero como ellas aquí se vienen, ya duermen aquí, bien fácil me sale Si, está bonito, no hombre, esto es lujo Don Pedro Siempre ha tenido ganado, pero le daba prioridad a la milpa Ahora no, ahora le dará prioridad a su ganado Y después a la agricultura Y es que para él es más importante que su ganado esté bien gordito, bien comido Para unos meses Príncipe, príncipe Pero habemos muchos que no tenemos la dicha de tener tanto terreno Por lo tanto pues debemos, si queremos ser ganaderos, debemos acudir a otras formas de producir alimento para nuestro ganado Y es aquí donde sí hay que llevar a la par de nuestro ganado la agricultura Y si vamos a producir pasto para nuestro ganado, pasto de corte Ya sea con maíz, ya sea con zacate o con sorgo Pues también debemos saber cuántos animales vamos a poder alimentar Con esa cantidad o ese espacio de terreno que vamos a cultivar Por lo tanto, se hace muy importante que el cultivo, además de ser en cantidad, sea de calidad Google, ¿cuánto puede comer una vaca o una novia? Una vaca debe consumir entre 10 y 14% de su peso corporal en forrajes verdes Es clave Comprender que el forraje tiene 80% de agua y 20% de materia seca, lo que es relevante Para calcular la cantidad de pasto de calidad que se dará a la vacada Sin descuidar la importancia que tiene que nuestro ganado salga a tomar el sol Salga a caminar, a estirar los músculos Eso es sumamente importante Nuestro ganado no puede estar todo el tiempo estabulado A continuación veremos cómo calcular cuánto forraje verde come una vaquita, una nubilla En relación al peso Y cuántos animales puede alimentar una manzana a una hectárea Ocho animales, ocho llegaron Una vaquita come el 10% de su peso Lo cual significa que son 60 kilogramos de pasto verde Eso es al día Google, ¿podrías decirnos cuánto pasto de corte produce una manzana? Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería Una manzana puede producir 270.000 kilogramos de pasto de corte de la variedad Taiwan al año Los datos pueden variar según condiciones del suelo, clima, riego y asistencia Bueno, vamos a tomar como referencia esos datos proporcionados por Google Entonces, el cálculo sería de la siguiente manera Entonces, si una vaquita come 60 kilogramos al día por 365 días Son 21.900 kilogramos al año que come la vaquita Entonces, los 270.000 kilogramos que produce la manzana Los vamos a dividir entre los 21.900 kilogramos que se come la vaquita al año Dando como resultado Que podemos mantener 12 vaquitas al año Son 12 cabezas de ganado Que podemos mantener al año con una manzana de pasto de corte Ahí pues, bueno, si ya son las vacas con sus crías Pues tendríamos que reducir el número Pero ahí pues está el dato Para que ustedes más o menos tengan una idea De cuánto ganado pueden alimentar con una manzana de pasto de corte, amigos Y ahí ustedes Pues harán las cuentas Cuánto se come la vaca al día Cuántos animales se puede mantener al día y al año Ahora vamos a trasladar los datos Si los quisiéramos medir en hectáreas Porque yo sé pues que acá hay amigos que solo conocen Los cultivos y los tamaños de propiedades por hectáreas Una hectárea equivale a 1.4184 de manzana Entonces multiplicamos 270.000 kilogramos por 1.4184 de manzana Lo que da 382.968 kilogramos Ahora esos 382.968 lo dividimos entre 21.900 kilogramos Que come la vaquita Lo que da por resultado 17.5 vaquitas al año Así es señores 17.5 vaquitas al año Puede mantener con una hectárea Toda empresa Tiene que manejar Ciertos datos Costos de producción Producción al año Utilidades Lo mismo es en la ganadería Si ven es cierto Pues al ganadero Y es cierto Al ganadero Lo mueve la pasión por el ganado Porque es bonito pues Pero Como toda empresa Usted debe de ver la ganadería Como una empresa ¿Verdad? Por eso es que Hasta me van a decir Este ya aburre con lo mismo Pero es que es cierto señores Si usted está comprando el pasto Lamento decirle que Su ganadería no va a ser rentable señores Usted tiene que cultivar su propio pasto Si usted quiere que eso le funcione pues Entonces Antes aquellos que van a iniciar en la ganadería Antes de iniciar en la ganadería Primero deben de procurar Saber cuánto pasto pueden producir al año ¿Sí? Y ahí están los datos Una manzana De pasto de corte Puede mantener A 12 vacas Una hectárea puede mantener A 17 vacas ¿Verdad? Entonces Ahí están los datos señores obtenidos Ahí ustedes pueden Sacar los cálculos Y aquel pues que no haya logrado entender Pues que me pregunten Para eso ahí están los comentarios Pregúntenme Yo con mucho gusto Yo les voy a resolver todas sus dudas ¿Verdad? Así que Ahí está señores Una vaca Una vaca Jersey no pesa 600 kilos Pesa menos Pero yo puse ese dato porque Por ahí anda la media de una vaca Porque hay vacas que son más grandes Entonces Digo pues porque hasta en eso Se fija mucho pues Me han dicho Una vaca ayer si no pesa eso Es cierto ¿Verdad? Así que este Ahí está señores Y bueno Un saludo para todos los amigos De Argentina De Brasil De Chile De Uruguay De Paraguay De Perú De Ecuador De Venezuela De Colombia Me dijeron ahí que no los habían Había saludado Un saludo para Colombia Tan lindo país pues Lleno de mucha fauna De mucha naturaleza Un saludo muy especial Un saludo para Panamá Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala México Y México A los compatriotas Y a todos A todos los amigos Que están luchando En Estados Unidos Un saludo A los que están luchando En Canadá Los que están Luchando en España En Italia Un saludo muy afectuoso Para República Dominicana Cuba Puerto Rico Un saludo pues Verdad Y bueno Suscríbanse a mi canal señores Suscríbanse Vienen Nuevos y mejores videos Verdad Hoy ya salí de este compromiso De De Esto que tenía pues Porque si aquí Lo tenía pues Verdad Tenía que darles estos datos Para mí es un poco aburrido Pues realmente Los números no me gustan Pues a mí me gusta más la acción Más este De estar ahí Con las vaquitas Verdad Pero Definitivamente pues Tenía yo pues Que Que dar estos datos Pues Verdad Porque Siento yo que Sería una irresponsabilidad mía Seguir diciendo Hagan esto Hagan lo otro Sin manejar esos números Señores Bien importante Manejen esos números Es sumamente Importante Y bueno Hablo para ustedes El chero Ranchero Manejen esos números Manejen esos números